¿Su nombre, perdón? Juana María Villa. Juana María Villa. ¿La nena? A ella. A ti ya te conozco donde te vi en el día que hubo la rueda de prensa. ¿Cómo estás? ¿Cómo van con tu tratamiento? Hoy, platícame. Bien, ya. ¿A ti de qué te están ayudando? ¿De qué te están apoyando? ¿En qué te están tratando a ti? De la mandíbula. De la mandíbula. No me presionan el hueso. ¿Y todavía siguen atendiendo? Sí. ¿Y qué tal van esos tratos que te están dando los médicos? ¿Cada cuándo te los dan? ¿Pierdes escuela? ¿No pierdes la escuela? No, no he hecho la escuela. Siempre nos cuidamos que sea en la tarde. ¿Y a dónde acuden ustedes aquí en Chihuahua? ¿Lo están atendiendo? ¿A quién le dice? Con el doctor. Con el doctor. ¿Sí? ¿Y cuándo han sido? ¿Desde cuándo nació ella así? Ella nació así. A raíz de un corte. ¿Cómo? De un corte. Ah. ¿Y a raíz de ahí? ¿Hace cuántos días estamos hablando de esto, señora? Desde el hospital. ¿Más o menos? Dos. Tendría unos seis meses. ¿Seis meses? ¿Y ahorita qué años? ¿Qué edad tienes? Sí. O sea, ¿y desde entonces, ¿hace cuánto empezaron ustedes con el tratamiento de esto? Desde que tenía tres meses. Ah, ya tienen dos prácticamente. Pero aquí con Fundación Vida, ¿qué es Fundación Vida? ¿Qué es Fundación Vida? ¿Qué es Fundación Vida? ¿Qué es Fundación Vida? O sea, prácticamente ella ha sido de las primeras que ayudó aquí Fundación Vida. Oye, mija, ¿y tú cómo le agradecerías a Rosaniel de Fundación Vida lo que están haciendo por ti? Entonces, que muchas gracias por todos los que me han apoyado. Sí, entonces, espero que sigan apoyando a muchos niños más. Muy bien. Gracias, señora. Gracias.